Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre rango de los $44,000 a los $42,800. He venido hablando que desde mi perspectiva, de aquí a que se autorice el ETF, el precio de Bitcoin será alcista en general. Ahora, la pregunta del millón es, una vez se autorice el ETF, ¿continuaremos con el impulso al alza o retrocederemos? Ya saben por qué escenario me inclino, pero quiero darle perspectiva a las dos cosas, porque cualquiera es posible y es importante acoplarse a lo que suceda. Vamos a ver por consiguiente qué espero del precio de Bitcoin al corto plazo, partiendo de esos dos escenarios y diciéndoles algo muy importante. Se nos viene una vela cuando autoricen el ETF de un tamaño importante, tal vez de $5,000, de $10,000 dólares, y en el futuro la utilizaremos como la vela del ETF. Y hablo en temporalidad diaria, de un día. Por el lado del largo plazo, quiero mostrarles algo importante, porque nos enfocamos mucho en el corto, pero no vemos que lo más relevante está el largo plazo. La proyección de Bitcoin en 10 años es para que estemos en un precio entre los $400,000 y tal vez el millón de dólares. Ya les voy a decir de dónde sale eso, que no es nada alocado y es una perspectiva que muchos deben de tener y por consiguiente sería bueno que almacenen 0.1 Bitcoin de aquí a allá. Veremos cuánto logran hacer esa tarea. Les voy a hablar de dos situaciones o dos cosas bajistas que se pueden desarrollar tal vez después de que se apruebe el ETF y también les voy a hablar de lo que está sonando. ¿Se viene una alt-season o una mini alt-season? ¿Y cuál es esa proyección tal vez de que Solana va a los $100? ¿Y por qué la están sacando? Que no seas tú el que te quedes comprado con toques de Solana o de Chitcoin o de otras criptos en precios altos después del tema del ETF. Entonces, la pregunta más importante que debemos hacernos al corto plazo sobre el precio de Bitcoin es si una vez autoricen el ETF de Bitcoin al contado de los Estados Unidos, pues ese evento será de 1. Comprar el rumor y vender la noticia o la opción 2. Comprar el rumor y también comprar la noticia. Les explico esto. Lo que están observando en esta imagen son los dos escenarios. En velas que me representan el precio de Bitcoin en temporalidad de un mes. Lo que sí sabemos es lo que ha ocurrido en 2023. Iniciamos el precio a los $16,500 y en este momento vamos por los $44,000. ¿Qué ocurre? ¿A qué me refiero con el rumor y con la noticia? Sabemos que el impulsor importante para el precio de Bitcoin en el corto plazo ha sido el tema de los ETF de Bitcoin en los Estados Unidos. Esa noticia y la propuesta de BlackRock se conoció aquí en junio de 2023 cuando estábamos en los $25,000. Ese fue el rumor. Allí estuvimos citando que era momento para comprar el evento. El rumor. Ahora la gran pregunta es si cuando se dé la noticia de que autorizaron el ETF que puede suceder este mes o antes del 10 de enero, será un momento o un evento para vender la noticia ante una potencial corrección como me lo indican estas velas rojas o tal vez sea lo contrario y algo que muchos no esperan en donde sea momento también de comprar la noticia cosa que no sucede mucho de esta forma pero es algo que puede suceder y ya lo vamos a hablar y tenemos que estar abierto a ello. Ustedes saben que mi perspectiva ha sido la número uno prácticamente pero a medida que nos acerquemos al ETF ojo ya les he explicado dos factores a los cuales hay que estar muy atento que depende si ocurre el escenario 1 o el escenario 2. Saber acoplarse a eso va a ser muy importante para tomar buenas decisiones. En lo personal me sigo enfocando por el escenario 1 pero le bajo a las probabilidades y para quienes aún no entienden esto supongamos que cuando autoricen el ETF estemos a un precio de los $50,000. No sería ridículo pensarlo pero una vez lo autoricen y dependiendo de esos dos factores que he hablado puede ocurrir un retroceso de forma mensual y que después llegando al halving o más bien después del halving iniciemos esa recuperación significativa o puede suceder lo contrario que al momento de autorizar el ETF estemos en los $50,000 hagamos una pausa en el movimiento alcista veamos que hay buen volumen y continúe el camino alcista. Estos dos escenarios debemos estar abiertos y con mucha atención a medida que se desarrollen las cosas los invito a estar muy atentos al respecto. En los próximos videos seguiré diciendo cuál es mi perspectiva si sigo inclinándome por la número 1 que le bajo probabilidades o me voy por la 2. Teniendo en cuenta lo expuesto me gustaría que tú en los comentarios del video me dijeras si te inclinas por el escenario 1 el de la izquierda o escenario 2 el de la derecha. Unos datos más para agregar estamos a 34 días de esa fecha que yo tengo como máximo para que den la respuesta del ETF antes del 10 de enero de 2024. Segundo dato importante yo había subido las probabilidades a un 99% de que se autorizara el ETF bueno, los analistas también hacen lo mismo debido a las últimas conversaciones que se han dado entre funcionarios de la SEC y los proponentes de los ETF y algo más para decir fíjense que durante los últimos días esto ya no son velas mensuales sino velas diarias hemos visto que el 4 de diciembre Bitcoin subió casi 2 mil dólares el 5 de diciembre subió más de 2 mil dólares ojo que yo estimo que cuando se dé la autorización seguramente veamos una vela al alza de alrededor de 5 mil dólares por lo menos en un solo día partiendo de los 44 mil dólares nos llevaría a los 49 mil o fuese tal vez de los 10 mil dólares nos llevaría a los 50 mil ojo este es un ejemplo y teniendo en cuenta se autoricen los 44 hagan la suma si fuesen los 50 mil dólares o tal vez más arriba y cierro la parte del precio de Bitcoin al corto plazo o lo que yo espero de ello con el gráfico de los pools de liquidaciones ¿qué decíamos en el video anterior? bueno yo me inclinaba porque fuésemos a ir a liquidar este poolcito que se ha armado aquí arriba ya casi se termina de liquidar ese pool por ahora va hasta los 45 mil 800 dólares creo que hemos dado un buen movimiento al cista y espero que en general sigamos al cistas de aquí al ETF cualquier corrección para mí es oportunidad de compra pero tengan en cuenta las dos variables que hablaba en el último video el pool bajista se encuentra aquí entre los 34 y los 33 mil dólares esto no creo que lo visitemos antes de la autorización del ETF otra cosa será después y ojo que esto se irá subiendo y ya lo hemos hablado por el lado de largo plazo y que debería ser lo más importante porque es donde se puede obtener el mejor retorno de una inversión entre comillas pues es lo que les voy a explicar a continuación estamos a 135 días del siguiente halving eso es alrededor de 4 meses que es lo que ha pasado en los ciclos anteriores que después del halving es cuando se da la mayor apreciación en prácticamente los siguientes 12 meses que es lo que me muestra esas líneas verdes añadido a lo anterior y atención a esto en mi página web yo describo a Bitcoin como un activo con múltiples usos donde rescato que uno de sus usos más frecuentes es como depósito de riqueza ojo a esas dos palabras depósito de riqueza esta información es gratuita y puedes ir a leer estos tres párrafos que allí vas a comprender mucho basado en lo anterior pues veamos cuáles son los competidores de Bitcoin en este momento el oro las acciones el sector inmobiliario en azul el dinero que hay en nuestras monedas nacionales en verde que sería el fiat y los bonos que es lo que está en gris Bitcoin solo representa esto que pequeñito que está aquí en amarillo el 0.1% de todos estos activos de los que le estoy hablando ¿por qué es tan importante esto? porque todo esto que les acabo de nombrar que aquí me faltó la plata el oro y la plata bueno son activos donde nosotros depositamos la riqueza o realizamos algún tipo de inversión queremos preservar el poder adquisitivo de nuestros ahorros empleando estos instrumentos financieros aquí el dato revelador es el siguiente si solo Bitcoin lograra conquistar el 1% de esos activos de lo que les acabo de mostrar pues el precio de Bitcoin iría a los 414 mil dólares ojo que esta es una proyección a menos de 10 años lo que les estoy diciendo es más si nos fuese muy bien y yo me ubicaría por un 5% en los siguientes 10 años de conquistar este capital aquí el 5% pues estaríamos siguiendo en precio por Bitcoin a más de 2 millones de dólares por cada unidad de Bitcoin esto es lo que yo diría que nos fuese muy bien en los próximos 10 años seguramente sea un poco menor pero estará desde mi perspectiva entre el 1% y el 5% por eso es que yo vengo haciendo una campaña que es muy importante que tú tengas o acumules 0.1 Bitcoin y no lo vendas por los siguientes 10 años eso hoy te cuesta 4300 dólares si Dios me la presta te estaré contando en 10 años a cuánto equivale ese 0.1 Bitcoin que hoy sería bueno comprarlo y no venderlo en los siguientes 10 años y agrego dos datos bajistas que seguramente se desarrollen en los días cercanos a la autorización o después de lo que es el ETF de Bitcoin y que tal vez den un poco de profundidad al movimiento de corrección que se espera que recuerden que el indicador clave que yo utilizo de piso al corto plazo nos dice que ese piso ya está arriba de los 33 mil dólares ojo que ir más abajo lo considero poco probable ¿cuál es la primera situación bajista? bueno recuerden que hay un cripto prestamista llamado Celsius que quebró en 2022 ellos tienen más de 49 mil Bitcoin y más de 729 mil Ether ¿qué pasa? los acreedores o los damnificados de la quiebra de Celsius están pidiendo que se apruebe el plan de vender esos Bitcoin y esos Ether el 21 de diciembre de 2023 ojo muy al corto plazo y como les digo si se aprueba puede tener repercusión en el precio de Bitcoin unos mil dos mil dólares hacia abajo dependiendo en el precio donde nos encontremos y recuerden que próximamente también se venderán parte de estos Bitcoin esta es la cantidad de Bitcoin que tienen de MTGOX que esto se ha venido aplazando por mucho tiempo pero ojo que esto se va a ir vendiendo de forma paulatina esto no tendrá mucha repercusión como si se esperaba anteriormente y es por la forma en que se va a liquidar y que parte de esto será hasta en 2024 pero cuando se empiecen a mover esos Bitcoin esperemos ciertas reacciones negativas que para mí son momentos de oportunidad para los que no compraron cuando debían comprar y finalizo el video hablando de una posible al season y de que Solana llegue este fin de semana a los 100 dólares es lo que dice el cofundador de BitMEX pero cuidado con esto este shitcoiner está tratando de pumpear a Solana y de lo que están viendo es el gráfico de Solana precisamente recuerden que en noviembre de 2021 Solana llegó a 260 dólares y en diciembre de 2022 alcanzó los 8 dólares retrocedió más del 97% aquí hay mucha gente atrapada como posiblemente este señor con Solana comprados en la parte alta y te los quiere vender a ti aprovechando el movimiento alcista recuerden que con la caída de Alamea y FTX bueno el token de Solana sufrió mucho y cuidado que después de este movimiento alcista de Solana pueden salir tipos como este y otros BC dejándote a ti con los Solana comprados en la parte alta ojo con lo que quieren hacer con Solana y que tú resultes siendo la víctima y comprando caro respecto a una Alcison que les puedo decir yo les mostraba esta imagen en Twitter donde les he dicho como Bitcoin en 2023 ha tenido un incremento del 164% Cardano dio un 79% y un token como BNB antes ha retrocedido en 2023 un 5% por eso yo les dejaba esta publicación en Twitter donde les decía en el largo plazo el 99% de las criptomonedas va a perder contra Bitcoin en el corto algunas ganarán contra Bitcoin pero cuidado que en los ciclos se presentan mini Alcison y solo una Alcison aquí les explicaba cómo funciona la Alcison en 5 pasos pero les estoy advirtiendo que en esta ocasión lo que hay es una mini Alcison y cuidado que va a ser rotativa no masiva todas las criptomonedas aquí no se van a pumpear como ustedes pueden ver solo son algunas las que están con movimiento al alza ¿por qué? porque la liquidez está concentrada en Bitcoin por el tema de los ETF por ende cuidado a estas dos advertencias que te estoy haciendo acá y concluyo diciéndote si tú te vas por el escenario 1 del ETF que después de que lo autoricense una corrección tal vez del 20% cuidado que las criptos y las shitcoin corregirán el doble un 40% y las que más corrijan son las que más han subido cuidado con ello amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo